¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el viejito empezó a chillar porque me dijo, caray, gobelalo, nunca me había puesto a pensar, no me había puesto a pensar y empezó a decirme toda su onda. Y entrevisté a un enólogo, don Camilo Magoni, que fue el creador de muchos vinos exitosísimos de LA Cheto en Valle de Guadalupe. También acerca de la felicidad, entrevisté amas de casa, comunicadores, actores, todo. Y traté de compartir, como te diré, cosas de mi familia, experiencias de pérdidas de mis seres queridos, de la niñez, de mis vecinos, de cosas que mueven el corazón para que tuviera una lectura distinta para cada ser que lo ve. Y he tenido unas experiencias hermosísimas con público de pie los lunes en el Teatro Xola en México. Y como celebro mis veintiocho años de actor, dije, guanatos, el mero día que me gradué, me gradué en veintiocho y veintinueve del noventa y dos. Todavía se acuerda, todavía se acuerda. Oye, me acuerdo de mi primer teléfono, Cari, 12-34-76. De eso sería así, ¿no? De mi primer teléfono en Guadalajara, me acuerdo de todas mis casas, o sea, de las casas donde viví, todos los domicilios, te los digo así de, tengo memoria de elefante. Y cuerpo ya mero, pero no. Oye, pero si no, ¿cómo lo harías? Para hacer obras de teatro tienes que tener una agilidad mental tremenda para crear, para hacer comedia, que yo creo que es de lo más difícil. Hacer reír a la gente, porque a lo mejor la puedes hacer llorar y te pones en un drama del mundo, pero hacer reír a la gente, no cualquiera suelta la carcajada. No, Tauro, eso. No, o sea, ahí tiene mucho que ver. Y con esta felicidad tiene de todo un poco, ¿no? Tienes el momento de tristeza, el momento de felicidad. De reflexión. De reflexión. Te digo que ha habido gente que va y le pega durísimo porque me dice, ¿sabes qué? Tengo un hermano con cáncer, o tengo tal, o onda, y les pega. Está muy padre, o sea, le reconforta mucho el texto porque es una invitación a darnos cuenta de que estamos de paso, aunque nos duela decir esto porque todo el mundo como que va del tema, pero estamos de paso. Y si un avión se va a caer, así vaya Carlos Slim arriba, no se va a evitar, no va a hablar por teléfono. Bueno, oye Dios, que no se caiga el avión. Y no nos cae el 20 de que a veces no resolvemos cosas tan importantes como estar bien con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Mirarnos más a los ojos, estar más presentes, perdonar, aceptar nuestros errores. Ahora que se están viviendo cosas tan fuertes en nuestro queridísimo Guadalajara, en México, en el mundo, no nos podemos acostumbrar, no podemos decir, no te vayas por la López Mateos porque ahí va la cera. Ah, bueno, órale, entonces te veo mañana. No, 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 ¿en qué momento? Fíjate que precisamente es una situación que nunca nos sentamos a analizar y aceptar, que la felicidad es precisamente eso, ahorita, este momento. El momento presente. Fíjense, ¿y para qué es felicidad? Pues estar aquí contigo, estar frente a la cámara, estar platicando con la gente, esto es la felicidad. Tomarte un tejuino en la tarde, sentarte en una maca, leer un libro, abrazar a tus perritos, ser menos tóxico con el otro. Vivimos en un mundo donde la gente está más al pendiente de que te tropieces en lugar de hacer chido sus cosas. La gente es feliz de, ay, nos amolamos a tal rating. No, no es eso, no es amolarte a nadie, no es, es hacer las cosas tú con amor, es tener espíritu de servicio, aportar, ¿no? Y eso es parte de la obra de teatro. Parte de la obra de teatro. No, a ver, yo sí quiero ir, ya me convenciste. Pues a ver, porque tienes tu bodorrio y todo y vas a andar bailando negro, José, y la gente ahí chillando en la galería, así. Ay, Lalo, guapísimo, qué bárbaro. Papacita, mi vida, quiero todo contigo, ¿no? Oye, aparte de la gente, cómo es divertida con los piropos que a veces se avientan, ¿no? En el teatro. Y César me va, tu marido me va a estar mandando mensajes diciéndome, cuéntame de qué trata la obra, porque le inventé a esta vieja que iba a verte. No, y no estoy ahí, le vi a otro lado. Le voy a dar un escarrón, ¿eh? ¿Quieres fachate? No le graben este pedacito a César. Bórralo. A ver, ¿cuál es el piropo más bueno que te han aventado en una obra de teatro? Digo, eh... Que te acuerdes de esos sabrosos. Bueno, pues gente que ha llegado a darme unos abrazos impresionantes al final de esta obra en particular, te lo juro que para mí el que les toque, el que les mueva, el que me digan, no sabes cuántos veintes me cayeron. Y no lo hago de ninguna manera ni panfletoide ni pretenciosa de, ay, yo te voy a cambiar, para nada. Simplemente es como abrir canales, de decir, date cuenta de aspectos de la condición humana, de cómo no nos detenemos a lo esencial. De cómo estamos más preocupados por acumular lana, por tener mejor chamba, el peso ideal, la casa, todo. Y no te detienes. Y a la hora que se va a morir la abuelita, todo mundo ya le dio la espalda, nadie la pela a la señora, se pelean como perros y gatos por las herencias, se dejan de hablar entre hermanos. Es espantoso. Sí. Neta, y no quiero ser fatalista. Es mejor desearle lo mejor a, bueno, hay que apostarle a desearle lo mejor a tus seres queridos y échale ganas a la vida para hacer tus cosas y no seas voraz con el otro. No, se ha desarrollado muchísima ambición, por eso hay matanzas, por eso hay todo, porque hay hasta el ego de no te dejo pasar, güey, nada de que uno y uno. Está horrible, está horrible. Hay que cambiar ese chip, resonar con altas frecuencias y todo lo que podamos sembrarle a los chavos, ¿sabes qué? El gusto por los libros, por el deporte, por la cultura, por la música, por el humor, por el, este, aprende a desarrollar un oficio. No hay dinero fácil que te lleve a llevar, que te lleve a una vida sana, de verdad. ¿Y a ti qué te llevó a hacer esto, Lalo? Porque pudiste haber hecho otra Márgara Francisca, pudiste haber hecho cualquiera, cualquier, cualquier. Un recorrido emocional por mi vida. De pronto dije, a los siete años se muere mi hermanita Rocio en un choque, fue una sacudida para mí de niño, me costaba mucho cruzar las calles, le tenía pavor a los carros. Por eso soy re güey para manejar y ya tengo mi conductor asignado desde hace muchos años, porque me daba como tirria, ¿no? Sí. Este, con el paso de los años, mi mamá se cuida mucho tiempo de la diabetes, mucho, mucho tiempo, y estaba sanota y todo, y de repente en trece días se va de una leucemia fulminante. Y mi papá le dice, ay vieja, ya no voy a fumar, dice, mira, todo es tan relativo, fíjate en mí, tantos años cuidándome de una cosa para venir a morir de otra. Y esa frase me la llevé a los años, a los años, a los años, a los años, y se la regalé al personaje que protagoniza este espectáculo que se llama Licurgo, que es un comediante que padece las dos enfermedades que tenía mi mamá, porque fueron vivencias mías, pero se las puse a un personaje de comediante. Pero es real, o sea, te cuidas una cosa. A mi papá se le quema su llantera de chavito, se salen mis hermanos de trabajar por ayudarlo a salir adelante, se salen de estudiar, pues yo era de los chiquillos, ¿no? Pero mis hermanos mayores se salen de estudiar, lo ayudan, y acá sucede un incendio en otro contexto, ¿no? Hay muchas cosas, muchas cosas de mi vida personal y de vidas de gente que conozco que traducidas en el escenario a la gente le tocan el corazón, le tocan el alma, porque todos tenemos historias distintas, pero con esas fibras que nos mueven, ¿no? Entonces lo que quisiste tú fue ahorrarte el psicólogo. Sí, no, 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 para mí, no. Te juro, Karina, que actúo esta obra, fui a 10 funciones por el norte, estuve en Nuevo Laredo, en Piedras Negras, en Linares, Nuevo León, en Monterrey. Y en cada lugar, cada función que doy, te juro que duermo riquísimo. Sí, porque suelta, Lalo. Es una terapia. Suelta, sí. Una verdadera terapia. Suelta. Y abrazar a la gente al final es algo muy lindo. Es la felicidad. Sí. Abrazar a la gente al final, recibir el aplauso, recibir el reconocimiento de la gente. El que digan, Lalo, qué buena producción, qué buena actuación, qué buen guión. Y darnos cuenta de que no debemos pelearnos tanto con nuestros espejos. Así es. De que cosas que aprendí, aquí aplico muchas cosas que aprendí en cursos de sanación emocional del niño interior, de tanatología. Había un curso, cuando murió mi pareja, que tomé con Margarita Blanco, que es una mujer extraordinaria. ¿De qué? Que tiene una página que se llama Ser Mejor Ser, para que la busquen. El curso se llamaba Soltar y Dejar Ir. Uy, es lo más difícil en la vida, Lalo. Si a veces no queremos regalar ni un pantalón que ya no te pones. No tienes idea de cómo podemos transformar nuestra energía, que a veces le reclamamos a la vida o decimos. Tonto. Pero, ¿cómo? ¿Por qué no me quedé en esta película? ¿Por qué no me dieron a mí el nuevo programa de Guadalajara? ¿Por qué no tal? Hay un precepto que aprendí, maravilloso, que dice, si lo entiendes, las cosas son como son. Si no lo entiendes, las cosas son como son. O sea, aunque tú te alborotes, te digas, se va a acomodar la energía. Lo que te toca, te toca. O sea, tú, para tu éxito no tienes que tumbar a nadie. Lo que sea para Karina va a ser para Karina. El sol sale para todos. Y te debe dar gusto que al de enfrente le vaya bien chido y que digas, somos tantos, somos, qué egoísta pensar que, ay, ¿por qué a un fulanito le va bien en sus películas y a mí no? Si yo también soy feo como él. Oye, pero eso que dices es muy cierto, nos cuesta mucho trabajo soltar lo que sea. Claro, somos muy aprehensivos. Somos muy aprehensivos en la vida, pero entendiéndolo, aprendiendo a soltar, aprendiendo a recibir, porque también a veces no aprendemos a recibir también, ¿eh? A veces nos llegan las cosas y no las aceptamos. No cachamos. Exacto. Y bueno, pues aprendiendo a ser felices. De eso se trata la vida, de aprender, de recibir, de soltar, de dar y de ser felices hoy. ¿Cuándo voy a verte al teatro? Pues cuando no tengas bodas. No digo, mira, voy a estar hoy. Voy a llevar a los novios al teatro. Voy a llevarlos para que se te quiten. ¿A dónde, cuándo y cómo? Dime por qué vamos a ir. Este sábado 29 de febrero, celebren conmigo 28 años de actor con Felices, a las 8 de la noche en el Teatro Galerías. Y una cosa muy importante, voy a parecer ñora antigüita o tía regañona o lo que sea. Lleguen temprano, lleguen a tiempo. Guadalajara, estoy sorprendido de Guanatos. Sí, llego de Guambilas. Salí de Guambilas a las 6 y pico de la mañana y yo dije, ay, ya fregué, voy a hacer. Fui a un programa que era ahí cerca y dije, órale. Pero luego me fui a... Me quería arrancar el hotel. ¡Ay, mira! Creo que no voy a llegar. ¿Qué hago? Olvide. Un tráiler, celebrando. Sí, sí. Sean puntuales, lleguen 7 y media para que acomoden todo aquello en su butaca a gusto. No, es que hay señoras que sí tuvieron que comprar el de la fila B, el 18 y el 19. Va con su marido, no, dice, pero estoy en Alemania, pues, para que quepan bien. Es que así es en Guadalajara. Con todo respeto. Lleguen a tiempo, disfruten mucho la obra, se la van a pasar de maravilla, se los garantizo. Y denme chance de hacer cosas distintas. Exacto. Porque luego hay señoras que... ¡Ay, pero a mí viene la márgara! ¡No, trágasela del desmadre! ¡Echa la buena! ¡La picha vieja pelada! No, vean otras cosas también. Denme chance. También se van a reír y van a reflexionar y van a salir contentos de la vida. Y si les gusta, hasta me encuero. ¡Ándale! No, mejor no. ¡Ándale, pues, eh! ¡No, no, no! Patrocinado por Animal Planet. ¡No, no! Va niño, va niño. La reproducción de las koalas. Va niño, Lalo, va niño. Es familiar, es familiar. Es familiar, muchacho, compórtese. Ah, sí, es de 12 años en adelante. No tiene nada de impropio, ni de doble sentido la obra, ni nada. Pero más chavititos luego... ¡Ay, bien, bien! ¡Mamá! ¡Quiero ser pipí! Que vayan a ver mejor obras de las de... ¿Por dónde se fue la bruja? ¡Atrás de ti! ¡Cuidado con el lobo! ¡Ay, ahí viene el cocodrilo! Que vayan a ver esas, los más chiquitos. De 12 años en adelante, vayan a ver Felices. Felices. Este sábado no se lo pierdan en el Teatro Galerías. Ocho de la noche, vayan a septiembre. Si no, que no vayan. Ahorita me muero y ya, hombre. ¡Ya! Es relativo. Todavía no. ¡Vámonos ya! No, no es cierto. No, todavía no me pones en el testamento. Hasta que me dejes en el testamento, me voy. ¿Va qué decir? Te vas a tus bodas, ni me pelas. Te voy a llevar a los novios. Y ahí de ti si no nos pasa el escenario a todos, para que se le quite. Capaz de que me ven y dicen, no, ahí siempre no me caso. ¡Ay, este chaparrito! Y se arrepiente. ¿Sabes qué? Estaba yo confundido. Estaba yo con desviaciones, pero... Diga, ¿dónde te seguimos en redes sociales? Ahí nomás. Soy elcaliente.com ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Por favor! Es él, ¿eh? En el Tinder, ¿no? No, no es cierto. En el Tinder me puedes seguir. Traigo el simple encima, eh, perdón. Estoy en Twitter como Lalo Espana, sin la ñ, porque no me dejaban. Cuando yo era niño no había la ñ. Cuando se creó el Twitter. Cuando se creó el Twitter, así con Cicel escribíamos. Yo, fíjate, por si se me adelantan, quiero constatar aquí, para que vean que soy Nostra Españos, yo siempre he dicho, el mundo va tan cañonamente acelerado que debería poderse después, fíjense cómo fui visionario como Julio Verne, mandar tweets con aromas, que se pudiera oler. Ay, mira, Karina mandó una toda madre. Ay, mandar mensajes en Instagram, así que, que huela tu foto a rosas. Como el cinema sensible de Aldo Huxley. De verdad, los lectores sabrán de a qué me refiero. Este, y en Instagram, en el Instant Ramen, estoy como Lalo Espana oficial. Tengo mi fanpage, que es Eduardo España, y tengo una Olivetti donde escribo ahí mis cosas. ¡Qué maravilla! Ay, mi canal, de Garnacha Channel, con mi socio, Pablo Avitia. Ah, claro, el Garnacha Channel. Cada semana echamos un video. Está padrísimo. Garnacha Channel. El Garnacha Channel, para que no se lo pidan por nada del mundo. Oye, corazón, pues hay tantas cosas que platicar contigo, pero bueno, hoy venimos de felices. Y vean vecinos también, para que mi productor poderle inventar a don Elías Solorio. Oye, ¿promocionaste vecinos? Sí. Vean vecinos este domingo, tres capítulos a las siete y media de la nueva temporada. Está rompiendo récords de audiencia y le está yendo padrísimo. Vecinos. Pero ya no tape los baños. Ya no te... No sé, es que dile a mi doctor. No, bueno. Ya que está en Guadalajara, lo vamos a arreglar. Lalo, invita a la gente como Márgara Francisca. Te están esperando. No vino la vieja, solamente les mando a decir que vayan a ver a este enano, con todo respeto. El sábado a las ocho, por el canal, digo, por el canal... Por el Galerías, por el Galerías. El sábado 29 a las ocho, en el Teatro Galerías. El que no vino la vieja, no lo deja hablar. Don Eduardo España, el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias por su compañía, gracias mi vida, te quiero mucho. Felicidades. Gracias a ustedes por el espacio. Felicidades por tu éxito siempre. Mi nombre es Karina Hernández, que tengan un excelente día. Con todo respeto. Gracias. 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 Gracias.